En lo que se refiere al proyecto de Chinchero y Cunturguasi específicamente, Andino ha venido cumpliendo con todos sus compromisos financieros hasta la fecha. Nosotros somos socios 50-50 con Corporación América y el consorcio responde. Aquí no es que Andino está bien o está mal, no. El consorcio como tal responde por las inversiones que tiene que hacer. Y dentro del consorcio yo le digo que Andino ha venido respaldando y cumpliendo con todas sus obligaciones permanentemente. En el caso de que el día de mañana, por alguna razón, esto fuese más grande o qué sé yo, habrá que verlo. Pero en principio, como le digo, no hay ningún problema con Andino con respecto a este proyecto. Por eso te digo, yo no quisiera entrar en el tema de Andino, sobre la liquidez de Andino, sobre esto. Andino tiene más de 500 millones de dólares en activos que respaldan su patrimonio. Por lo tanto, no hay ningún problema con que Andino cumpla con su participación en esto. Nosotros tenemos que buscar la forma, la estructura, si vendemos un activo o no vendemos un activo. Yo creo que eso es materia de otra conversación porque creo que es demasiado amplio el tema para mezclar tanto ahora. Pero déjame que las ponga, pues. Déjame que las ponga. Dame el beneficio de la duda. Es que tenemos garantías para ponerla. A ver, de todas formas, el contrato exige que los accionistas son solidarios. Por ende, si un accionista no tiene ganas de poner una garantía, el otro accionista la va a poner. ¿Usted la va a poner? Por supuesto, nosotros tenemos que poner lo que nos corresponde. La garantía de los 80 millones de dólares como consorcio con Turbasis se va a poner. ¿Obligadamente somos responsables? Solidarios de todo. Pero claro, por supuesto. Y al revés igual. Por supuesto, exactamente. Cualquier de los dos accionistas que falle, el otro accionista tiene que responder. Te vuelvo a repetir. Andino cumple. Ha cumplido y cumplirá con todos sus compromisos financieros y contractuales. Nosotros somos una empresa que tiene más de 40 años y no hemos hecho perro muerto a nadie. Por lo tanto, esto está garantizado. Nosotros tendremos que hacer lo que tengamos que hacer para poder hacer. Yo no te puedo decir más información porque estoy sujeto a la Bolsa de Valores de Lima. Si yo ahorita te digo que voy a hacer esto o lo otro, entonces tengo que hacer un hecho de importancia. Entonces no te lo puedo mencionar directamente y abiertamente porque lamentablemente yo tengo ese deber fiduciario de controlar la información de la compañía. Pero lo que sí te puedo decir es que nosotros vamos a cumplir con todo lo que nos corresponde en este contrato y en todos los contratos que hemos firmado. Conturguasi tiene su vida propia, tiene entidad Conturguasi, tiene sus finanzas y ambos accionistas son responsables solidariamente el uno y el otro. Así que no afecta en nada a Conturguasi. Y Conturguasi por ahora viene cumpliendo sobradamente con todas las responsabilidades que tiene. Así que ¿por qué presumir otra cosa?